Bueno, pues seguimos aquí en Journal Mexicali. ¿Qué es Journal Mexicali? Es una plataforma de ciudadano a ciudadano para que nos comuniquemos, nos acerquemos entre nuestra sociedad, nuestra comunidad, entre nosotros, nos platiquemos, nos digamos, nos chismoleemos y hagamos lo que queramos hacer entre nosotros como información, información que nos beneficie a toda la sociedad mexicalense, Mexicali Journal. Recuerden, ciudad capital de Baja California y seguimos aquí en precompañía de nuestro amigo Tomás Diosdado que estábamos comentando sobre lo de la salud en la zona poniente, la situación hostil que se ha dado sobre el mosquito ese que anda muy bravo por ahí. Platíquenos un poquito zona poniente, Mexicali y qué colonias aledañas hay ahí cerca. Así es, pues fíjate que lo comentábamos hace un momento lo que se está sucediendo ahí en la zona poniente está atacando todo lo que es nuevamente Santorales, Progreso, Santo Niño, todo nuevamente donde tuvimos en aquellos años índices muy altos de riqueza tuvimos fallecimientos de ahí algunos niños por el tema de riqueza pues ahora está este mosquito amenazando las vidas de los infantes pues causando muchos mermas en la salud es por eso que queremos y creemos que es necesario hacer limpia de terrenos ya que se ha comprobado se ha comprobado que en esos terrenos abandonados los cuales la gente va ahí y a la falta de intención o de voluntad de llevarlo a los camiones que el ayuntamiento se esfuerza para que lleguen a las colonias pues optan por pagarle a alguna persona y llevarlos a estos terrenos abandonados lo cual hacemos un llamado para la sociedad y también para las autoridades que nos pongamos más rígidos ambos para evitar todo este y pues estar ocasionando lo que ahorita estamos viendo ahora con esta agua esperemos que no prolifere el huevo de este mosquito y no se vaya a convertir en una epidemia es por eso que hicimos el llamado en esta mañana para que los que se encargan de fumigar todas las colonias pues ahora sí que intensifiquen las labores ahora la pregunta es directa ya ves que insisto somos ciudadanos en comunicación ciudadana las autoridades se han personalizado se han apersonado se han acercado a esta comunidad digo perdón a esta área de Mexicali como es la zona poniente el diputado de esta zona el delegado que ha dicho que ha hecho o se han acercado a la Secretaría de Salud fíjate que para ser así como viene la pregunta vemos que hay una falta de respuesta de nuestras autoridades llámese desde regidores diputados alcaldesa delegados hay una falta de respuesta todos siguen operando no han dejado de fumigar no han dejado de fumigar pero es necesario intensificar ¿por qué? porque se nos vino el calor se nos vino la humedad se nos vino ahora en esta madrugada se nos vino agua entonces todos esos son focos que aumentan más la proliferación de este mosco lamentablemente hemos visto que las autoridades sí tienen conocimiento la alcaldesa la hemos visto que se ha acercado a algunas colonias las líderes hemos encargado que pues que les manifiesten ya que tampoco les gusta que nosotros nos acerquemos a ellos y les digamos los problemas de nuestra comunidad hemos hecho ahorita una estrategia con las líderes que amablemente pues nos siguen por el trabajo que hemos hecho que se manifiesten ante las autoridades en este caso la alcaldesa cada que visita colonias pues se le pueda decir todo lo que lo que está pasando en nuestras colonias ahora en cuestión de diputados como lo mencionas pues es muy poco lo que han hecho o nulo pero eso pues ya lo sabíamos lo sabíamos desde que antes cuando estábamos en campaña sabíamos que la gente que nos íbamos a equivocar que la sociedad se iba a equivocar y optamos por poner personas conocidas pero conocidas por populares no conocidas por trabajo porque es diferente tener a un líder que es conocido por su trabajo que es conocido por su comunidad que es conocido por su colonia por el lugar donde opera no nada más en su comunidad sino en algunas otras colonias y los líderes lo avalan y lo recomiendan para una persona que pueda dirigir a una sociedad es por eso que en esta vez si estamos haciendo el llamado primeramente invitación llamado para que si nos nos permitan poder intensificar la fumigación en la zona poniente ya que pues acuérdate te acordarás pues que viene el 24 estamos de rumbo al 24 para muchos es muy temprano y para otros se les acaba para otros se les acaba el tiempo así es que por ahí les encargamos si no estamos a punto de lanzar una campaña no a la reelección y ahí vamos a meter a todos a todos los funcionarios que no han podido hacer su trabajo correctamente el cual nos prometieron en campaña el cual nos prometieron en campaña que no lo lograron hacer que no tuvieron la intención de acercarse para poder trabajar sociedad y gobierno como nos lo anunciaban vamos a hacer una campaña estamos por arrancarla el no a la reelección no a la reelección aquí vamos a parejo funcionario que no haya hecho su que no haya cumplido las promesas que nos vinieron a hacer a nuestras colonias en ese momento lo vamos a poner en una plataforma donde sea no votable donde nosotros podamos podamos demandar que no queremos que este partido postule a este candidato y si eran caso omiso tenemos plan B tenemos plan B como como lo vamos a hacer como lo vamos a hacer haciendo una campaña para que al mismo partido no reciba ningún solo voto por falta de cumplimiento a la palabra ya que el presidente se ha enfocado en cumplimiento a la palabra por ahí también les hacemos un encargo un llamado que estamos muy a tiempo para para llegar con fuerza al 24 vamos rumbo al 24 y de ustedes dependen los funcionarios que estén en turno de ustedes dependen que la sociedad crean ustedes y les pueda otorgar nuevamente el voto no y es que definitivamente es un exhorto ciudadano un exhorto ciudadano que significa para los que nos están viendo que nosotros de ciudadano a ciudadano te decimos a ti ciudadano que despiertes que despiertes esa conciencia que traes por dentro que si tu funcionario de colonia de delegación o tu diputado o regidor no ha hecho no ha hecho el trabajo para lo cual se le fue demandado y se le fue contratado pues definitivamente hay que batearlo hay que batearlo no no más es más no batearlo hay que hay que expulsarlo y no a la reelección si en ese caso se diera de que vayan a ustedes allá a la zona poniente donde más problemas de requexia y de este mosquito vivo que anda allá causando tanto daño ahora el exhorto es de ciudadano a ciudadano que es lo que quiero decir con esto que por favor ya no se dejen ir por el populismo de cada uno de ellos porque eso es lo que hacen que mucho daño le ha hecho a la comunidad es una una petición ciudadana que les hacemos a través de estas plataformas yo no soy periodista ni reportero el señor tampoco es periodista ni reportero pero somos ciudadanos con conciencia así es como como líder de como líder de colonia pues queremos creemos que tenemos la la responsabilidad de de hablarlo es por eso y obligación y obligación y obligación de decirlo de no quedarnos callados exactamente de no quedarnos callados porque porque es algo que que en lugar de beneficiarnos pues nos ha llevado a donde estamos no queremos hablar de más no queremos exagerar la nota simplemente queremos que nuestras autoridades se pasen por donde por la zona poniente que se pasen por santorales que se pasen por santoniño que se pasen por la misma colosio la colosio está en un en una en una situación deplorable en terrenos abandonados en lotes baldíos en basureros clandestinos en personas no gratas para para nuestra sociedad y para nuestra colonia entonces estamos haciendo el llamado y estamos muy muy a tiempo nosotros tenemos todo el tiempo pero para muchos se les acaba el tiempo escuchen nosotros como ciudadanos tenemos todo el tiempo pero para ustedes funcionarios se les acaba el tiempo es por eso que queremos que nos reciban que nos escuchen y si es algo que les podría interesar y si es algo que están preocupados o si es algo que estuvo en sus agendas cuando llegaron a nuestras colonias a solicitar el voto creemos que tienen la responsabilidad de escucharnos y después de ahí tomar una decisión de hacer algo de componer algo o de ayudarnos como como distrito y esto es un exhorto para todos regidores diputados nefastos regidores nefastos secretarios de estado nefastos que se han olvidado de que el voto fue el que lo llevó a esa silla donde ustedes se encuentran ahora si el voto del ciudadano que ustedes fueron ahora si que a solicitarlo a conseguirlo y decirles señores yo si voy a hacer las cosas como se deben de hacer no no ahora si como dice el hermano Tomás ahora si vamos a a darles el voto de castigo no a la reelección no al voto al voto del populismo no es al voto del trabajo de cada funcionario público por ejemplo recursos bueno pues secretario Nezahualcoyo pues baja los recursos para que la secretaría de salud tenga que ir a ofrecerles allá a la San Miguel a la Santo Niño y a toda la zona poniente regidor cuando ha ido a caminar el regidor es más le preguntas en la zona poniente que si saben cuántos regidores tenemos no lo saben diputado de ese distrito hay dos distritos en la zona poniente cuando han regresado ahora los delegados son las autoridades que están cerca de la zona poniente de la zona más aledañas y de las colonias porque no hacen la gestión de acercamiento de esos diputados que tienen la obligación de ir a atender la salud pública así es nuevamente nuevamente me gustaría recalcar esto que nosotros tenemos todo el tiempo y para ellos para nuestros funcionarios se les acaba el tiempo próximamente como primicia Mario vamos a estar lanzando una página lo cual ya te acabo de comentar que es rumbo al 24 en esa página vamos a hablar de los pro de las cosas buenas que han hecho si hubiera alguna cosa buena de algún diputado si hubiera la vamos a estar anunciando y de ahí vamos a vamos a estar hablando de las cosas que prometieron y no cumplieron porque que crees tenemos todo en video todas las promesas que ellos hicieron todas las promesas que nos hicieron en campaña las tenemos grabadas vamos a decir que paso con esto se les paso se les olvido no hubo voluntad no hubo no hubo presupuesto vamos a ver que es lo que nos van a decir es por eso que estamos haciendo la invitación rumbo al 24 vamos a estar en facebook live y por ahí hasta donde ustedes nos los permitan llegar vamos a estar llegando a todos ustedes con una con un con un tema no de divisionismo no de de pluralismo no de de beneficio para alguien no vamos a estar tocando temas que nos interesan y vamos a estar despertando la conciencia en la sociedad para elegir vamos a estar vamos a estar hablando de los candidatos que puedan postular los partidos vamos a estar conociendo los candidatos que puedan postular vamos a estar preguntando pero lo más importante que vamos a estar hablando Mario es de de lo que dejaron de hacer nuestros nuestros flamantes y heroicos diputados porque así se presentaron cuando cuando se acercaron a nuestras colonias y cínicamente y cínicamente todavía andan pensando en la reelección en la reelección oye como la solución para Mexicali ahora resulta la solución la tengo yo y la solución todos tenían la solución y que se pasen por el cuarto distrito por la zona poniente sabemos que que es una situación de problema que no se puede más desde la quema de basura hasta la tierrita que por todos lados anda nada más llega un vientecito y olvides otro tema y algo muy importante hay que ir a rehabilitar y apoyar esas escuelas primarias que de adeveras de adeveras hace falta mucho trabajo para que la educación siga llegando a más niños en la zona poniente no sean insensibles e inhumanos ¿por qué? porque como dice el hermano Tomás es mucho populismo y es mucha burla y cinismo así es así es algo más que quieras concluir pues nada invitarlos invitarte para que ahí podamos también colaborar andaremos por ahí con el Carlos Chamaco Chávez en la zona poniente así es perfecto vamos a andar por ahí tenemos algunos videos que vamos a mostrarle cuando estuvieron nuestros flamantes diputados estuvieron en campaña pues por ahí los tenemos grabados y pues nada de invitarlos para esta nueva plataforma que vamos a lanzar rumbo al 24 donde vamos a estar exponiendo los temas que nos interesan Carlos Chamaco Chávez algo importante que quieras sumarte a este bonito diálogo de ciudadano a ciudadano en fomento a la cultura de la salud pues mira ahorita estamos hablando temas importantísimos y hay muchos que se van a quedar pendientes y así como Tomás que estamos invitando le invitamos al que quiera venir político no político ciudadanos los que quieran estar en este café aquí lo vamos a implementar si Dios presta vida ¿qué te parece los lunes y los martes aquí en el curto para que vengan y participen y claro nos hablen de temas interesantes como el que trataste con Tomás porque quedamos pendientes con este tema de la salud pero queda el tema de los reptilianos de los ovnis del peso dólar de la seguridad de los desaparecidos hay un chote de los baches fíjate aquí se lo voy a cuestionar a Tomás a ver si salgo en la cámara ¿qué hubiera pasado Tomás? ¿qué hubiera pasado si tú hubieras sido privilegiado con una candidatura anteriormente y me voy a ir alto que tú hubieras sido presidente municipal ¿cuáles fueron tus prioridades? o algo si hubieras sido tu presidente municipal tú ni sabías que iba a pasar un rayo hoy en la mañana ni la alcaldesa que sabía por protección civil nos decían que ya viene pero no estamos preparados Tomás para un sismo si tú hubieras sido presidente municipal hubieras sido un regidor mexicano no está preparado para una catástrofe qué bueno que no pasó a mayores pero que tú que tú vives en una colonia de barrio popular que me consta porque puedes vivir en un barrio rico pero no ¿cuánta gente tiene problemas diarios con la luz con el drenaje el transporte el transporte pero hoy en la mañana ¿qué pasó? estábamos en tinieblas Tomás o sea no hay un plan de seguridad Tomás de emergencia una contingencia ¿tú qué opinas? no lo hay o sea no estamos tirándole porque no es precisamente al gobierno ya sea municipal este cable federal pero estamos hablando de que la ciudadanía no nos unimos Tomás ni los vecinos o sea no hay para una catástrofe Tomás hoy no pasó a mayores pasó pero que hubiera pasado fíjate que le damos 5 minutos más porque la red también no limita pero adelante fíjate que es un es un punto muy vamos a hablar del hubiera que hubiera hecho que hubiéramos hecho que se hubiera implementado hay una hay una fórmula matemática que eso eso no falla Cuando le das mantenimiento a algo, no deja de funcionar, quiere decir que ellos dejaron de darle mantenimiento, despidieron muchísima gente en protección civil, despidieron muchísima gente y sobrepagaron a algunos bomberos, nos consta, entonces han hecho las cosas no pensando en una catástrofe, no estamos preparados, no estamos preparados para una inundación, no estamos preparados para otro viento, lo doble más fuerte que esto, no estamos preparados para una contingencia de la CFE, no estamos preparados, bien lo dices, no estamos preparados, ¿por qué? Porque no se le ha dado mantenimiento a las cosas, el presupuesto que estaba destinado para darle mantenimiento a todo lo que ya tenemos y que no falle, no se le dio, ¿qué se hizo? Eso no sabemos y tampoco nos interesa, lo que sí es que cuestionamos, ¿qué pasó y dónde está? Ahora bien, lo vivimos en México, en Distrito Federal, ¿qué está pasando? No se le está dando mantenimiento al metro y ¿qué es lo que está pasando? Los achaques, es una matemática muy simple, se le tiene que dar mantenimiento a las cosas, no se pueden dejar que funcionen solas, porque llega el momento en que fallan y lo más grave y lo peor es que fallan cuando más las necesitamos. ¿Tú crees que el próximo aspirante a cualquiera a nivel local, ¿qué necesita su equipo de trabajo para cuando tenga su planilla? Aparte de que va a haber regidores, va a haber colaboradores, secretarías, ¿tú piensas que debería haber alguien en especial para no solamente dejársela a Protección Civil Municipal o Estatal? Yo pienso que debe haber un nuevo departamento, porque estamos, acuérdate, en zona sísmica y cuando no hay zona sísmica, pues te hemos preparado para estos, pocas veces llueve o hay rayos láseros aquí, tornados en Mexicali, pero que debería haber un encargado de emergencias, así como cuando pita ya el DF, como dices tú, que aunque hay pitidos y no están preparados, debería haber alguien que vayan ahorita de una vez, yo lo sugiero, el aspirante que vaya a ser, que busquen a una persona que sepa que no sea político, o sea, que sepa, ah mira, Carlos Chávez, Gustavo, Mario, que alguien sepa realmente cómo hacer una contingencia para emergencias de todo tipo, en cuestión de seguridad, bomberos, juntarlos todos, Así es, así es, acuérdate que todo viene, no, en dejas de hacer algo, dejas de darle, de ejercitar un músculo y se atrofia, en este caso, pues dejaron de existir esas mesas de trabajo, donde todos se reunían y todos exponían los pros, los contras, los cómo solucionarlo, ahí uno salía nutrido de todo lo que nos tocaba hacer como sociedad, y a ellos como gobierno, bien lo dices, se necesita regresar a esos tiempos, Así se tocó con los migrantes, claro, claro, me tocó, Cuando vino la avalancha, ay, háblale a Tomás, háblale a Julán, No, no, fíjate que ese es uno de los temas, ¿no?, de mi tema, pues es, como todos saben, pues ha sido migrantes, pero también lo implementamos en el golpe de calor, cuando tuvimos un solo fallecido, cuando estuvimos arriba de los 50, tuvimos un solo fallecido, pero qué pasó, chama, con ese tiempo, había voluntad, sabíamos que no había dinero, pero había voluntad, había permisos para transitar, para subir, para trasladar migrantes, personas no conocidas en tu carro, ahora ya es un delito, ahora ya es un delito, cuidado y te agarren con dos, tres migrantes porque te tachan del pollero, aunque tengamos, seamos representantes legales de un albergue para migrantes, nos agarran con tres hondureños en mi carro porque me han parado, me han cuestionado, le digo, simplemente los llevo a un albergue donde van a estar mejor, no, tú no puedes trasladarlos, tú no puedes esto, entonces, qué es lo que pasa cuando se instalan estas mesas de trabajo, de protección civil, para evitar catástrofes, funcionan, funcionamos, coordinamos, trabajamos y cuando la situación llegue, operamos, esa es la única diferencia de que estoy viendo ahorita, que no se está llevando una mesa de trabajo para saber, para cada persona saber qué es lo que le corresponde hacer en una situación de catástrofe. Yo pienso, fallecito, este es un complejo este tema que hay que explorarlo en otra ocasión, en otra charla de café e invitar más gente, ¿qué te parece que nos traigan más invitados? Porque este canal se llama Jordan Mexicali, que es el diario de Mexicali, que no nomás lo van a ver Mexicali, lo vamos a compartir para más allá de Mexicali, pues este, que se haga poco a poco viral estos temas que hemos hablado de la salud, en este caso de los migrantes, en este caso ahora de la emergencia que te tocó vivir hoy en la madrugada, desde la una de la madrugada. Fíjate, ¿cómo es posible que medios de comunicación tan importantes, este, no tengan plantas de luz? No. Que no haya quien transmitir, tú tomas, o sea, ponle, ¿te imaginas? Eso se necesita, mira, desde lo más básico. Si se cayó, o sea, tú debes de tener todos los sistemas de telefonía, hasta el viejo sistema análogo, debes de tenerlo, el famoso teléfono rojo que había. Así es. El radio, el radio. Todo eso, o sea, no hay. Vaya a su radio, ponle pibes, o sea, alguien tan importante que no vamos a decir que tiene ese canal tan importante, no hay quien transmitir a Mario, o sea, no hay una planta. Yo te lo comentaba hoy en Buena Onda, tú, Tomás, que tú tienes, independientemente de lo que manejas tú, tus negocios personales, cuestiones de trabajo, tú tienes lugar para hacer un estudio de grabación, pero un búnker, un búnker lo tienes, el lugar. Y puedes tener el equipo que estás nombrando y que estoy nombrando, y aquí tienes a gente del pueblo que te conocen, conocen a Mario, y me conocen a mí, y otros periodistas que estamos invitando, precisamente de lo que dice Mario, la serie Cloud Founding, porque puede ser tu búnker, Dios no lo quiera. No, Dios quiera, no, no. No, Dios no lo quiera, que haya un sí, un tendo, no, no, no. Dios no lo quiera, que se vuelva otra tormenta. Calla boca, calla boca. Dios no lo quiera, que se venga otra tormenta de gente, que vengan, pero el búnker que ahí esté con Diosdado. O sea, que te busquen de otras maneras. Porque gente importante te está viendo en tu canal, de Tomás Diudado, de Dedusco, de Journal, de Loijo Chávez, pero que se unan, que levanten la mano, invítalos, Tomás. O sea, que no nomás sea de política, que sea de todo, el que quiera participar, bienvenido. O sea, yo he sido una persona, yo soy una persona imparcial que me dedico al espectáculo, pero me he envuelto un poquito más en los temas sociales de la gente, igual que Mario. Y Mario no es político, no es periodista, siempre es como tú, de las clases sociales. ¿Verdad? Porque luego la gente va a decir somos políticos, ¿no? Claro, informamos de todo un poco. En este caso, a ti te ha interesado siempre ayudar a la comunidad igual que Mario. ¿Tú qué opinas, Mario? Que se puede hacer un búnker e invitar no solamente ciudadanos, a empresarios, al mismo gobierno, que vayamos poniendo un búnker de comunicación, Mario? Ciudadano. Ciudadano, de ayuda. Adelante, te escucho. No, es que al final de cuentas, bien que hace falta y exhortar, insisto, como lo dije desde hace rato, exhortar a los ciudadanos que despierten, que despierten y se unan para poder estar más enlazados y más acercarnos más entre nosotros y a esos líderes que ya no sean maiceros, que ya no se dejen maiciar, por favor, ya cambien ese tipo de política de andar recibiendo un peso para vender tu dignidad. Oye, pero te demandaron la invitación a ti cobrándote para la cena o para el apoyo de Xochitl. No, sí, sí. Había un pillín por ahí que quería hacer un negocio, pero bueno. Pero tú sabías que los panistas, pausa en el tema que están hablando, los panistas coordinaron. Bueno, es que panistas y priistas y no sé cuántos más, pues yo no sé a quién se le ocurrió la idea de quererle cobrar a la comunidad por ir a oírle, insisto, ni que fuera Talía, ¿no? Yo no hubiera pagado. Pero bueno, ese es otro tema que lo tocaremos en otro momento. Son muchos temas que hay que tardar, pero yo te convoco y aquí lo digo abiertamente en tu página que te están viendo, Tomás, y en la mía, que hay que unirnos y vas a ver que va a funcionar que se haga en un canal de televisión o un búnker de comunicación para la ciudadanía. Claro que sí. De que hay una emergencia, prende la planta, Tomás, vamos al aire y tenemos tu teléfono análogo que lo puedes conseguir la línea normal, o sea, porque cómo es posible que la mañana Mario se levante a este oscuro en Mexicali las plataformas se cayeron de los taxis, no hay, no hay, y los que había cobrándose 300, 500 pesos, no hay internet. Preocupados para aquellas personas que salen de trabajar a esa hora y cómo llegar a su hogar, con aquella angustia, ni siquiera nosotros nos tocó y estábamos en casa, pero imagínate a tu vecino no se le cayó todo ahí. No, mi vecino estuvo recogiendo recogiendo toda la mañana, estuvieron ahí limpiando todos los desastres que hizo este airecito, pero fíjate que es muy interesante todos estos temas que trae, es un tema muy importante que tenemos que dar a conocer y tenemos que desmenuzar de poco a poco es que no podemos ser un poniente distrito despensa, así es como se cataloga, que ya no podemos, ya no podemos votar que se acabe, que se acabe, tenemos que despertar la conciencia del ciudadano para que no nos pase lo que estamos pasando porque podemos llegar a ser peores, pueden peorar las cosas, antes de mejorar pueden peorar más, ¿por qué? porque ve los que están asomándose, ve los que están queriendo levantar la mano, ve nada más quienes quieren levantar la mano y cuidadito que votemos nuevamente por el voto popular o el voto despensa, cuidadito y caigamos nuevamente en eso, es por eso que es importante que estemos hablando de estos temas si estemos haciendo conciencias a la sociedad, a aquella persona que está intentando o que tiene planeado salir a ejercer su derecho al voto, que sepa por quién va a votar. Si alguien de un político o un aspirante, un empresario o alguien ciudadano quiere derecho de réplica, quiere debatir en buen plan aquí con Tomás, con Mario y conmigo, bienvenido. Así es, a lo mejor de algo no nos enteramos nosotros, están trabajando, claro. que se comuniquen algún teléfono Tomás donde la gente quiera una orientación, ayuda jurídica o de albergues o lo que tú quieras, sin afán de proselitismo, en buen plan, qué número se pueden dirigir, qué dirección, ahí está, la plataforma Journal para adelante. Así es, a mí en lo personal me pueden encontrar en mi WhatsApp, es 686-237-0840, es el segundo número de teléfono que he tenido en toda mi vida, es por eso que no pensamos cambiarlo, ahí están todos mis amigos, todos mis conocidos, todos los que saben y quieren una consultoría o algo por el estilo que se le parezca, ahí me pueden encontrar y ahí vamos a estar a la orden para cualquier aclaración o para cualquier tema o cualquier petición o como podamos ayudar y como podamos servir, porque servir es un lema, pero servir de corazón es ayuda y es avance. Y tú, payasito, no servirse con la cuchara. 6-8-6-1-6-6-8-8-18 y recuerda, no es lo mismo servir entre ciudadanos que servir, no sea servir, esos líderes maiceros, estoy en contra de ustedes, ya déjense de andar vendiendo la conciencia del vecino, de la familia, ya pónganse a trabajar en beneficio de quien se rodea y hay que exigirle, hay que exigirle a los funcionarios públicos. ¿Algo más que quieras añadir? 6-8-6-3-0-3-6-9-9-9-5, agradecemos al invitado y te repito, ojalá que el lunes y martes seamos estas pláticas de café, de debatir diferentes temas, muchos no podrán estar de acuerdo, pero los invitamos, los invitamos en buen plan, no tenemos problemas con nadie, al contrario, las puertas, creen eso que del ayuntamiento como del Estado han estado abiertas para ti, Mario, y para ti, Tomás, y yo pienso que pues le sirve mucho también al gobierno que nosotros le estemos inyectando información en nuestras redes para que ellos vayan y las consulten a ver qué es cierto de lo que estamos diciendo porque van a decir que es mentiroso, no, por algo lo decimos, tú lo confirmas, yo lo confirmo, Mario lo confirma, por algo también tratamos temas que le... a caminar, a caminar. Puerto final. Si el río suena es porque piedra lleva, algo que quiera añadir pues nada, simplemente nada más hacer nuevamente la invitación para que me sigan en esta nueva plataforma que saldrá por ahí en esta semana rumbo al 24. Bueno, señores, ya saben, estamos a la orden de ciudadanos a ciudadanos.